Bien, bien, se pudo avanzar mucho, se hizo mucho, así que estuvo muy bueno. Ya algunas cositas se habían preparado antes, para justamente eso, para que rinda un poquito más. Pero bien, se está terminando con la pintada del piso, se está terminando con la mesa grande que estamos haciendo, que entra un curso aproximadamente a la sombra, así que muy bueno. Y quedan algunas cositas pendientes, pero las vamos a terminar.